Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar Para que se oiga la voz Para que se oiga la voz Para que se oiga la voz Y que llegue a donde tenga que llegar Al corazón de mi hermana Al corazón de mi hermano Al corazón de este fuego Corazón, al corazón Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar Para que se oiga la voz Para que se oiga la voz Para que se oiga la voz Y que llegue a donde tenga que llegar Al corazón de mi hermano Al corazón de mi hermana Al corazón de este fuego Corazón, al corazón Corazón, al corazón Corazón, al corazón Corazón, al corazón Gracias por ver el video.